Gracias a nuestro control, buenas noches. Como de costumbre, un abrazo para toda la gente linda. Bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo para todo el mundo y generalizamos. Cali, Medellín, Bogotá, Girardot, Londres, Estados Unidos. Alguien me decía un día, Omar, si habla de ciudades, habla de ciudades. No revuelva países con ciudades. Bueno, está bien, no importa. Yo acepto los regaños. Un saludo para todos. Buenas noches. Wow. La gente que llega de visita aquí a la cabina del Sistema Super de Colombia. Buenas noches. Nada, sin comentarios. Un saludo especial para todo el mundo. No, noche fresca, entramos a la noche más cortica del año y el día más largo. Cambian muchas cosas. Solsticio del verano. El tiempo va pasando, ¿no? El tiempo es inexorable. Mide. El tiempo no se afana en correr. Sigue con su paso, lento o rápido. Pero va caminando hacia el pasado. Ocurre que esto uno a veces dice, no, ¿cómo así? Yo no entiendo. Yo miro al futuro, miro al tiempo. Y uno sueña con los meses, los años en el futuro. Pero no es así, amigo mío. Miren, déjale cuento una historia pequeñita. Kala, el dios Kala, es el dios del tiempo. Igual que el dios Kronos. Pues cada civilización lo reconoce con un diferente nombre. El tiempo, todo el tiempo. En el instante en que la muerte creó la vida. En ese micro... No existía el tiempo. En el momento en que la muerte crea la vida. Toda. Crea de una vez todo el tiempo. Que va a durar un lapso de vida. Cuando estoy hablando de esto, no hablo de seres humanos. No hablo de plantas. Hablo de universos. La muerte crea la vida. Y el momento en el instante mismo en que crea la vida, crea todo el tiempo. La única que sabe cuál es el último segundo, es la muerte. La muerte nunca muere. Se transmuta. Venga, le cuento una historia rápidamente referente con el tema. Nosotros vivimos y aparentemente creemos que estamos vivos. Lo siento, amigo mío. Usted lo cree, pero no es así. Vivimos en un estado de conciencia. Alterado, donde suponemos la realidad. Pero la realidad no es lo que usted cree. Cuando se muera, se da cuenta de la realidad. Por ahora, vive una ilusión que usted cree que es real. Pero no tiene nada de real. Si se confundió, después hablamos y polemizamos sobre el tema. Este universo, este, el que usted puede contemplar, las estrellas, las galaxias, la tierra, los árboles, no estoy loco. Bueno, sí estoy loco. Este universo se creó en un momento dado a través de lo que podríamos considerar una especie de Big Bang, donde todo explota en luz y energía. Y posteriormente se desarrollan una serie de procesos de asociación para formar planetas, galaxias, seres, personas, etc. Cuando se produjo esa chispa, nació el primer instante del tiempo. Y esa energía que cubrió ese espacio, abandonado, llevó el último segundo de tiempo en el mismo instante. Nosotros, amigo mío, estamos habitando entre dos eternidades. Ese tiempo es el que viene hacia atrás. Es el tiempo que se devuelve. El mañana yo no voy al mañana. El mañana viene a mí. Y por eso pasa. Y se va hacia el ayer. Por eso no lo puedo cambiar. Puedo transformar lo que viene. Digámoslo de otra manera. Estamos hablando un poquito del templo Sufi. Y esto lo enseñaba cada hecha. Digámoslo de otra manera. Usted se coloca en la mitad de la corriente de un río. Usted va hacia el agua o el agua viene hacia usted. Así es, igual. La corriente viene hacia usted. O sea que ya existe esa corriente río arriba. Y lo que se lleva a la corriente, se lo lleva. Y ya es inevitable. Lo que pasó, pasó. Bienvenido a toda la gente linda del templo Sufi. Hablamos un poquito del tiempo. El tesoro más inmenso que tenemos, como lo decía Kadaicha. Pero que nosotros no valoramos. Llegó el alumno y le digo Kadaicha. Maestro, desde que tengo uso de razón, he vivido sujeto al afán. Veo que mi cuerpo cada día cambia un poco más. Veo que mi cuerpo envejece cada día un poco más. ¿Qué es el tiempo? Kadaicha le dijo. El tiempo es la sabiduría atrapada dentro de la semilla que se desarrolla despacio para existir. El tiempo es la sabiduría atrapada dentro de la semilla que se desarrolla despacio para existir. A decir mañana. A esperar a pasado mañana. Es donde nace aquella frase colocada en el templo Sufi. Que reza lo único que el tiempo no perdona. Es lo que a tiempo no se hace. Nosotros dejamos pasar muchas cosas de la vida. Usted no terminó su carrera. Usted justificó que no podía hacerlo y no lo hizo. Usted no continuó trabajando porque pensó que era más fácil dedicarse a disfrutar otras cosas de la vida. El ser humano funciona al revés de la naturaleza. Usted tiene 24 o 25 años. Acaba de hacer un viaje a Perú, Chile, la Patagonia. O se hizo un crucero por Europa. Respeto a la gente que le gusta viajar de esa manera. Y uno le pregunta a la persona, ¿y a dónde fuiste? No, hombre, me fui 15 días a Europa. Ajá. ¿Qué hizo? No, pues nosotros llegamos a España. De Alemania cogimos el tren, por el tren nos fuimos para Francia, de Francia a Alemania. De Alemania conocimos, no sé de dónde, subimos hasta así, sepando, dimos la vuelta. Ok, ¿cuánto tiempo estuvo usted en una ciudad? No, es que como eso es tan rápido, 20 minutos. Amigo mío, fue un tiempo tan rápido que a duras penas lo único que usted conoció de esas ciudades es lo que quedó en la fotografía. Fueron tantas cosas tan rápido que realmente, si usted analiza, no hizo nada. Es como si uno le dice, oye, hermano, camine, vamos allá a Zipaquirá. ¿Zipaquirá qué es Zipaquirá? Zipaquirá, ¿dónde está la mina de sal? Una población muy chévere cerca de Bogotá. Listo, camine, vamos. Y va uno en el carro hablando carreta, hablando una cantidad de cosas. Llegó a Zipaquirá, le dio la vueltica a la plaza de mercado. Salió por la otra esquina y se devolvió. Ya con eso usted dijo, no, pues conocí Zipaquirá. No, la vida es igual. Nosotros tratamos de vivir momentos, no de eternizar momentos. Tratamos de encontrar el goce y el disfrute momentáneo, más no creamos el goce y el disfrute constante. Nos atrapamos en momentos. Antes de que usted consiguiera el trabajo que tiene, añoraba tener ese trabajo. Ahora que lo tiene, se siente en discordia, se siente en malestar, y, ah, yo no, ¿para qué sigo trabajando? No valoramos el tiempo. Y tampoco lo aprovechamos. La juventud en su poderío de supermujeres y superhombres, así se siente uno cuando está joven, que cree que puede contra todo el mundo, desperdicia lo más valioso de la juventud es el tiempo. Esta semana una sola personita está generando un problema mayúsculo en Canadá y va a generar un problema gravísimo en todo el mundo. En tan solo cuatro días ya lleva casi un millón de visitas en YouTube. Eso es, las niñas azules que saben aprovechar el tiempo. En Canadá, una niña de 12 años, no entrenada por su papá ni entrenada por su familia, sino una niña muy, muy dedicada a salvar la humanidad, hizo una declaración de 7 minutos y 20 segundos a un grupo de personas donde dice que el gobierno canadiense se unió con los bancos para esclavizar a los canadienses y robarles su dinero. Y nombra varios pensadores que dicen que un grupo de personas muy pequeña puede salvar el mundo. Pues esta chiquilla de 12 años con una mente muy, muy tenaz y con unos conceptos muy claros y muy profundos en la escala de la economía ha empezado a mover el mundo. Con 6 minutos que habló. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Ese es el tiempo. Porque para que esta niña hiciera ello debió tomarse un tiempo para leer, un tiempo para buscar respuestas y preguntas. Nosotros hemos perdido la dirección del tiempo. Siempre nos hemos conformado con esperar al mañana, la semana entrante, el mes entrante. y siempre justificamos en no hacerlo. No, estoy cansado. No, ay no, yo no tomé esas fotos. No, yo no tengo esa plata para pagar. No, es que el carro está pinchado. No, yo que voy a lavar el carro, ¿qué tal? ¿Yo por qué lo voy a llevar al taller mañana? No, hoy no puedo, estoy ocupado. ¿Por qué no estudia? Es que, no, yo prefiero como irme a jugar billar. No, yo estudio después, aún estoy joven, yo puedo hacerlo todo. Justificamos el no hacer. En lugar de buscar estímulo para hacerlo. Y el primer estímulo es el tiempo. Manejamos nuestra juventud equivocadamente y nuestra vejez al revés. Desperdiciamos los años jóvenes de trabajo, de estudio, de capacitación, de conocimiento, de educación, de visión, de deporte, para sembrar semillas de bienestar hacia el futuro. Desperdiciamos nuestra vida en la cuerga de la vida, nuestra juventud, en el pasatiempo diario. Y cuando llegamos a la vejez queremos trabajar, cuando no hay fuerzas, cuando no tenemos conocimiento, cuando perdimos el rumbo de la vida. Estados Unidos, Norteamérica y Europa y gran parte de Asia y países latinos comienzan a tener una preocupación muy grande va a llegar una pandemia, no es una epidemia, es una pandemia que es incontrolable, es una patología, una enfermedad en la población que va a causar muchísimas muertes, eso es una pandemia. Va a llegar, está llegando una pandemia que va a acabar con muchísima juventud, ni siquiera personas adultas, jóvenes. Niñas, 11 años, peso, 86 kilos, niños, 11 años, peso, 109 kilos, jóvenes, entre los 13 y 19 años, peso, 160 kilos, mujeres, peso, 100 kilos, 98 kilos, eso es una pandemia, la cantidad de personas obesas, la cantidad de situaciones, venga, y usted, ¿por qué está así? No, a ver, hermano, a mí lo que me fascina es, mire, me voy y me compro tres hamburguesas, tamaño, no sé, viviendo en unas hamburguesas, tamaño, no me explico cómo una persona puede consumir todo eso, gigantescas, con dos malteadas, y fuera de eso, en camino para la casa, se compran cuatro paquetes de paromitas de maíz, y unos ocho paquetacos de eso que trae todito, y unos dos litros de gaseosa, y qué pasó el fin de semana en el puente, sábado, domingo y lunes no se levantaron de la cama, en el Blackberry, en el portátil, en el chat, perdemos la dirección del tiempo, queremos hacer muchas cosas, pero no hacemos nada, no valoramos el tiempo, usamos un reloj para llegar más rápido a la fiesta, al paseo, a la cama, cuando hablamos del templo sufí, hemos hablado del espíritu humano, del alma humana, hablamos del qué, el cómo, el por qué, y el para qué, pero no tenemos conciencia, que cuando el tiempo pasa, amigo mío, en una sociedad tan afanada como la nuestra, una mujer que se considera ya dentro de nuestro medio social, una mujer a los 23 años, no, esa niña ya es veterana, veteranita, si ya los 23 años como que, no, ya como que no encajan el patrón de la sociedad, de hecho lo dicen, no, hay personas que piden mujeres para trabajar, edad máxima, 21 años, con un año de experiencia, eso no existe, ¿cuántos años tiene? 23, ella ya está quedada, le está dejando el tren, a los 35, no, ya a los 35 años de una mujer como que, a ver, como que, este, pero es que 35 años, entonces en un banco le dicen, en el banco, ¿tiene 35 años? sí señor, experiencia crediticia, no, pues he pagado el celular, hago unos pesitos en la cuenta de ahorros y ya, ¿y qué pide? no, pues un préstamo para la casita, ¿a cuántos años? pues si se puede a 18, 35 y 18, 53, mujer, no, esta señora no aguanta para prestarle crédito, ¿por qué? ¿por qué marcamos la edad? porque simplemente vivimos en una sociedad de un mundo consumista y no de un mundo creador, por eso, el mundo está así, vaya un señor que se acaba de graduar en la universidad a los 30 años, y es profesional y se acaba de graduar con 30 años, vaya pida empleo a los 30 años, hombre, ¿y qué experiencia tiene? le dice la persona recursos humanos, no, hombre, yo trabajé mucho, acabo de graduarme y me interesa empezar pues a trabajar en lo que estudié, qué pena señor, no, no nos sirve porque es que usted no tiene experiencia laboral, precisamente quiero adquirirla, sí, pero es que, venga, ¿cuál es la diferencia de una persona que se graduó a los 21 o alguien que se graduó a los 30 o a los 40? el abogado que más ha litigado en China se graduó a los 109 años, a esa edad se graduó como abogado y litigó, ya murió, pero logró litigar, ¿por qué colocamos un estigma? Si tiene 20 años y se acaba de graduar, sí, y si tiene 90, 60, 90 más rápido, tiene trabajo, si tiene 30 años y se queda, acaba de graduar, no, porque es excluido o excluida, no funciona, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con el tiempo, si en lugar de pensar en desperdiciar la juventud, se pensara en construir en la juventud para la vejez, como dice el dicho, hay dos clases de pensionados o de jubilados, unos que buscan trabajando todos los días para tratar de llegar y encontrar el pan diario y otros que se dedican a pasear por el mundo. una persona que trabajó, estudió, se capacitó y no desperdició el tiempo en su juventud porque está lleno de energía, vitalidad para luchar, construir y trabajar, va a tener una vejez muy digna y podrá pasear y no es un paseo de 15 días, qué bobada, puede irse a vivir un año a París, voy a conocer la ciudad con calma, no importa, a mí me llega mi platica de mi pensión, voy a conocer París, voy a vivir un año conociéndola, sintiéndola, degustándola, saboreándola, voy a vivir otro año en no sé dónde y está disfrutando su vejez, pero una persona en la juventud vive tan rápido que llega a atropellar su propia vida a la velocidad que va y desperdicia su vida y cuando se desperdicia la vida el tiempo no perdona y cuando el tiempo no perdona es cuando uno mira todo lo que desperdició, todo lo que dejó pasar, todo lo que permitió que se fuera de la vida como el agua cuando el río se lleva los recuerdos. Uno puede entrar en este momento a tener un complejo de culpa, sí, yo dejé de estudiar, qué vaina, no, yo la embarré, yo sé que, yo no voy a estar aquí, me casé a los 17 años y me dediqué a estar en el hogar, tuve seis hijos, no hice nada por mí. No, yo me dediqué a tomar, a beber y se me fue la juventud, se fue, se fue, la dicen por ahí. Sí, pero no, aún podemos detener el cauce del río y en algún lugar del futuro está usted graduándose con la tecnología, con un negocio, depende del rumbo que tome de aquí en adelante. Si ya desperdició un tiempo, aprovecha el que tiene, es diferente, ¿no? En lugar de darse látigo, ¿por qué no empieza por la gente que no ha estudiado? Valide su bachillerato. Si quiere estudiar una carrera hay excelentes ofertas en este momento de educación a distancia. Cuando uno quiere, no es que yo quiero presencial porque es que hay chévere con los amigos, salir el viernes, ir a tomar, ir a la rumba, conocer viejas, conocer tipos. Entonces, en las condiciones usted no va a ir a la universidad a estudiar. Tiene otro interés, vagar, socializar. ¿Usted quiere estudiar? Sí. Ah, bueno, estudie, por internet. No, pero es que no es lo mismo. Claro que es lo mismo. En la universidad el profesor le va a colocar una cantidad de tareas, de hecho, tiene que enviárselas por correo electrónico, tiene que navegar en internet, tiene que bajarlos por la tarea, tiene que sentarse en su casita a estudiar. La misma cosa. Lo único que se va a evitar es gastar plata en bus, en relajo, en trago y va a concentrarse a lo que debe hacer que estudiar. El estudio presencial es solamente física, juerga, diversión, pasatiempo y ese cuento de ahí. Si usted quiere estudiar, se concentra y estudia y le sale muchísimo más económico igual vale. No, es que no hay como una carrera presencial. ¿Cuál es la diferencia? Capacítese, estudie, haga una tecnología. Aproveche su juventud. No es fácil, obviamente que no es fácil, pero no es fácil porque usted no ha empezado a dar un paso. Cuando uno empieza a dar un paso detrás de otro paso, amigo mío, lentamente va caminando miles de leguas, un paso detrás de otro paso. eso es el tiempo. Entramos a la mitad del año y comenzamos el descenso. Se va a pasar muy rápido este fin de año y pasarán muchísimas cosas y los recibos llegarán todos los días, ya no llegan al mes o dos meses, ahora llegan cada ocho días, cada tres días. primero el del agua, luego el de televisión, luego el del gas, luego el de la tarjeta de crédito, luego el del celular, luego lo que hay que pagar a los muchachos en el colegio, luego el señor del crédito de la esquina, luego el gota a gota, luego no sé qué, luego se... todos los días tienen algo que pagar ya, ¿no? Los abuelos antes pagaban cada dos meses y el tiempo era mejor. Ahora simplemente los recibos que hay que pagar hacen que el tiempo sea muy corto. Vamos para el break, nos voy a dormir y regresamos.